La startup Wiseguys es una de las empresas más activas de Europa. Su cometido será impulsar y acelerar proyectos empresariales de la industria auxiliar agrícola, procurándoles financiación y ayudándoles en su internacionalización. Ayudar a acelerar a esos emprendedores, a establecer sinergias con las pymes y con las empresas que ya funcionan o que quieren tener una ventana hacia el exterior y también reduciendo la huella de carbono, utilizando la sostenibilidad no solamente ambiental, sino, por supuesto, y una de las más económicas, o sea, más importantes, económica y también social. Hoy la alcaldesa ha firmado un protocolo de colaboración con esta empresa, que comenzará a operar en septiembre y que espera ayudar a 20 proyectos emprendedores para que empiecen a dar frutos antes de final de año. El consejero de Industria ha puesto en valor iniciativas como esta y ha anunciado que la Junta de Andalucía usará el Fondo de Transición Justa para promover un hub industrial para el agrotech almeriense. Almería es una de las tres provincias andaluzas que cuenta con un nuevo recurso que es el Fondo Europeo de Transición Justa. Fondo de Transición Justa, que es un término que cada vez nos sonará más y que tiene que ver precisamente con hacer florecer una nueva industria en aquellas provincias donde se produjo el cierre de una central térmica de carbón. Esto supondrá ayudas mediante incentivos que atraerán proyectos innovadores con base tecnológica y sostenibles medioambientalmente y, en definitiva, inversión y empleo.